¿Qué tal amigos y queridos estiloquetas? Les habla Ricardo Domínguez desde esta estación de Estilocracia Pues para no olvidarnos de que existe la playa y los lugares bonitos y demás, vamos a cambiar un poquito la temática del canal y les vamos a pasar unas recetas de platillos que solemos pedir en vacaciones y este es un ceviche de camarones secos Esta receta es fácil para aquellos que no saben cocinar, no tomará más de 10 minutos prepararla y no hay excusas para aprender estiloquetas, además el ceviche de camarones secos es ideal para esta temporada de cuaresma, es fácil de transportar para comer en el jardín y sobre todo para cuidar tu dieta en estos días de reclusión en el hogar Los ingredientes que necesitas son los siguientes, dos jitomates sin semilla y cortados en cuadros un pepino sin cáscara cortado en pequeños cuadros una cebolla también cortada en pequeños cuadros, el jugo de 4 limones bien exprimidos cilantro lavado y picado y 150 gramos de camarón seco Ahora, ¿cómo se prepara? En un bowl agrega el jitomate, el pepino y la cebolla recién cortados después agrega los 150 gramos de camarón seco vierte el jugo del limón y revuelve todo muy bien ya que esté revuelto agrega sal al gusto y el cilantro picado y vuelve a revolver ¡Y ya! ¡Vualá! Para finalizar, sirve en un tazón y disfruta de tu primavera platillo con galletas horneadas Esta es una sencilla y deliciosa receta que Estilocata te recomienda preparar aun cuando no seas un aficionado de la cocina Te aseguramos que te encantará Estilocata, recomiéndanos y compártenos en los comentarios otro platillo para prepararlo en casa en esta temporada de calor Y si este video te gustó pues compártelo con tus amigos Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook Ya sabes que subimos videos todos los días Suscríbete, activa la campanita Y sin más que nadie por el momento aparte de insistir en que se cuiden pues muchas gracias por acompañarnos y los esperamos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!